Yo me he ido a quedar con el que les cumpleaños. Al iniciarse la obra en una gestión anterior y sorprender esta gestión, la construcción nos dejaron peor que como estábamos haciendo. Nosotros trabajamos durante un año en el Colegio Nicolás Avellaneda, filmábamos muchísimo material, en principio yo iba a buscar otra cosa, tenía un proyecto que tenía que ver con la escuela secundaria, con lo que pasaba dentro de una escuela, pero más que nada con lo que pasaba en el tema de género, con las chicas y los chicos. Estando ahí adentro de la escuela empiezan a suceder las tomas. Nosotros ya veníamos siguiendo el Centro de Estudiantes porque la Avellaneda es un colegio que se caracteriza mucho por la participación estudiantil y por fomentarla, y empezamos a seguirlos, y algunos de los chicos que nosotros teníamos se transformaron en protagonistas de las tomas, porque lo que pasó es que no solamente se tomó ese colegio, sino que en ese año se tomaron 25 colegios más. Y hay una coordinadora de estudiantes secundarios que debate, discute y toma decisiones todo el tiempo. Y los chicos nuestros eran algunos de los protagonistas de esas tomas de decisiones. Entonces lo que nosotros pudimos ver es a lo largo del año el desarrollo del conflicto, la maduración de los chicos, tanto personalmente como participando en un conflicto político. Entonces ese material tiene un registro para mí que es único, porque tiene el aspecto, por un lado el aspecto social de lo que pasa con la escuela pública, lo que pasa con los chicos y con todos los actores del sector educativo, y por el otro lado la parte humana. Todo el tiempo las decisiones de montaje lo que privilegiamos es que haya una tensión, que hayan dos fuerzas, que haya conflicto, conflicto en el sentido de oposición, de una cosa que se opone a otra cosa. Y en cada núcleo narrativo hay alguien que se opone, hay alguien que quiere algo y el otro quiere otra cosa, me parece. Y esa es la construcción, en la película se construye algo. Más allá de los resultados, yo creo que lo que se está construyendo es cómo enfrentar un conflicto social, cómo se arma ese conflicto y cómo los distintos grupos miran y pueden interactuar ante ese conflicto. Y la decisión fue esa, también fue que hubiera un mosaico lo más amplio posible. Lo que me sorprendió cuando los escuchaba, y sobre todo las chicas, viste que las chicas tienen mucha participación en la película y en la política escolar, me sorprendió el discurso. Me parecen impresionantes, me parecen impresionantes cómo ellas pueden tener un pensamiento, discutir, debatir, hasta nada, la manera que se expresan en la película los chicos que están participando activamente es alucinante. Yo pensaba dentro de 10 años, estas chicas son diputadas y por otro lado, qué bueno, porque tienen como un montón de experiencia, todo esto que están viviendo, todo, todo, desde el hecho de plantearse qué pasa en la reunión con el ministro de Educación, porque están discutiendo sobre si tener una reunión con el ministro de Educación, si levantar la toma, si seguir la toma, qué medidas tomar, si tomar medidas más duras, más blandas. Toda una actividad política me parece alucinante. También están los que no, y en la película están. Además de todas las preocupaciones que tienen, ellos dicen que además tienen que dejar algo, que tienen que, qué va a pasar, porque los más grandes, evidente, es evidente, los más grandes son los que pueden articular mejor, los que pueden pensar mejor y estar en cuarto o quinto año y se van a ir. Y ellos también están pensando y previendo eso. Pero yo creo que esta peli se hizo en el 2010, la editamos en el 2011, o sea, digamos, la primera exhibición fue 2013 en Bafisi. A mí me parece que ya está, o sea, en este año 2013 hubo no sé cuántas tomas, o sea que en realidad el movimiento estudiantil siguió, siguió fortalecido y de alguna manera socialmente hubo una transmisión de ese conocimiento.